Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 27 de Octubre Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Números, capítulo 14, versículo 18 Puedes vivir de la espuma, las burbujas y los bocaditos de la teología malentendida, hasta que empiece a subir la presión. Cuando aumenta la presión, quieres saber a qué tipo de Dios estás sirviendo. Todo lo que Dios diga o haga, tiene que concordar con todos sus atributos. Cada pensamiento de Dios y cada una de sus acciones, tienen que estar de acuerdo con su fidelidad, su sabiduría, su bondad, su justicia, su santidad, su amor, su verdad y todos los demás atributos divinos. Magnificar una fase del carácter unitario de Dios para disminuir otra siempre es un error. Este es el peligro que enfrenta el hombre de Dios en el púlpito. Debe cuidarse de que veamos a Dios en toda su perfección y su gloria completo. Si magnificamos un atributo para disminuir otro, no tenemos un concepto simétrico de Dios. Tenemos un Dios torcido. Puedes mirar un árbol que crece derecho, pero si lo miras con la lente equivocada lo verás torcido. Del mismo modo, puedes mirar a Dios y verlo torcido, pero la torcedura está en tu ojo, no es de Dios. El espacioso firmamento en lo alto, con el etéreo cielo azul, los cielos como marco brillante, todos proclaman a su original. El sol, sin cansarse de día a día, muestra el poder de su Creador y publica en toda tierra la obra de la todapoderosa mano, Joseph Addison. Oremos, quiero conocerte, oh Dios, en la plenitud del conocimiento. Mi corazón anhela saberlo todo sobre ti. Ayúdame, por Jesucristo mi Señor. Amén. 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 Gracias.